¿El último libro que leí? Ninguno, no. Tiene que haber sido alguno de anatomía, cuando estaba en la universidad. Sí, hay uno de biomecánica que te hace leer. Así, libro completo. Es que yo soy muy malo para leer, de partida. ¿Pero lee el libro? Porque yo sé que tú te informas y leí todo... Sí, pero leo más artículos científicos para el tema del trabajo de Kinesio Terapia. Y últimamente, más consumo, conocimiento a través de podcast. Eso, siento que es como el equivalente año 2023 a leer libros. Sí, porque aparte te permite hacer otras cosas, o dejar, no sé, andar así con... Es que ahora, por ejemplo, hay un... O sea, ahora yo voy a jugar Notalca, o cuando voy en viajes largos, me pongo un podcast científico, por ejemplo. O sea, sigo ciertos canales de podcast que te entregan datos científicos de cómo poder mejorar tu vida. Sí, bien. Entonces, a eso le dedico más tiempo. Lo último libro que leí completo tiene que haber sido para el examen de grado cuando estaba en la universidad del año 2014. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.